Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Gentes Coloporto, aquí estamos con un capítulo más de Las de Ionet y hoy vamos al bosque, bueno los bosques remotos helados, pues la misión esta de la temporada 3 A ver si aquí también encuentro algún motor o si encuentro algún husky, creo que dirían que aquí se encontraban los huskies, o sea que vamos a intentar encontrar alguno ¿Encontrar alguno? No tengo ni idea, ¿encontrar algún motor? No tengo ni idea, pero bueno, me tengo lo justo y necesario, me tengo una armadura solo, no quiero enfrentarme a nadie Voy a matar 10 zombies para hacerlo de la temporada 3 y buscar Así que bueno, vamos para allá Ay, cuánto tiempo sin venir por aquí, me he tenido un pico No me lo he hecho yo, me lo han dado en la... en el foso este dichoso, en el musgo Pero bueno, vamos por aquí Me caches en todo lo que se menea Venga, afuera Me ha visto Ay, llevo el perro El perro me puede quitar los zombies Llevo un pico Venga, va, sí, vamos a picar Me voy a llevar, me... por lo menos un stack Para hacer un viaje... meh... digamos que... rentable Sí, porque... Eh... venir aquí... pues no compensa demasiado, la verdad Yo no suelo venir Como que lo saco muy fácilmente de las pilas Así que... aquí no vengo Aquí no vengo No vengo para nada Eh... lo tengo en serio No, no vengo Hay muchas formas de conseguir acero Muchísimas formas en el juego hoy en día Que es el recicliador Se consigue acero Digamos que... fácilmente Tampoco es muy... Muy fácil Pero se consigue fácilmente Ya que si tienes el nivel de recicliado de mecánica, por ejemplo Vas a conseguir... El... Acero Fácilmente Vale A ver, ¿cuánto llevo ya? A todo esto Que el... Llevando el perro me puede quitar los... los zombies Vale, llevo dos Esto no es un zombie ¡Ay! Pobrecito Pero, ¿cómo es? Venga, va Va, venga, va Lo vete Vete por ahí Vamos para acá Lo malo de esta zona Lo malo Una cosa mala Que tiene Y es que... Eh... Si hay un bot Y ese bot pega a los zombies Los zombies van a venir a por ti Es una cosa muy rara Una cosa que dices Pero, ¿cómo puede ser? ¡Ay! Es lo que hay Y consigo uno de cobre Es que no vengo Hay formas mucho más fáciles de conseguir cobre En serio Forma muy fáciles de conseguir cobre Y esta no es una Dale, vamos aquí Bueno, de momento me lo llevo todo Por aquí, despacito Vamos a matar a este zombie Fuera Hay que matar 10 O sea, que... Una vez que mata 10 Yo soy feliz Y dejaré de matar Solamente mataré a los que... Tenga que matar si o si para conseguir cosas Pero bueno ¿Cómo va aquí el pico? No quiero romperlo No quiero romperlo Porque me viene bien para la torre de musgo Vamos a ver, venga Vale A ver, solamente me he encontrado un cofre Eso es malo Uno De tres o cuatro que puede haber aquí ¿En serio qué? Me caches en todo lo que se menea Creo que voy a gastar esto Ya viene uno Venga Ah, me la ha quitado el perro Me la ha quitado el perrete Vale, ese se va para abajo Yo me quedo aquí arriba De acuerdo Ay, me la he tomado guaché Mira, una katana Y una granada La granada soy muy malo usándolas Soy demasiado malo Zorro, vete, anda, vete Vamos para acá Venga, va Ay, no me pegues Uy, uy, uy Pégame, pégame, pégame Sí, sí Vale Viene el de abajo No, no, no Me cago en todo lo que se menea Esto es lo malo de aquí No, no No, no No, no, no 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 Ah, mira Aquí habían más Dos cofres más Me cago en todo lo que se menea Me cago en todo lo que se menea El pesadito Madre mía Cuánto tiempo sin verlo Cuánto tiempo sin verlo Cuánto tiempo sin verlo Cuánto tiempo sin Sin que salga en un video También Vaya tela El pesadito El pesadito Claro Vaya tela En serio En fin Vamos a ver Esto está a 17 Esto está a 17 O sea, me da igual Irme aquí abajo O irme aquí Como tengo que matar los zombies En este lugar Pues Aprovechamos y matamos los zombies de este lugar Y lo estamos aquí ¿Cuánto llevo? 7 Vale Esto tengo que darle más caña Lo que pasa es que Entre las oleadas Que intento hacerla La más Tocha Y al final Eso Eh Me quedo que Que Mira Mira Es un comentario Tengo que darle más caña a eso Pero como te pide tantos recursos Muchas veces Y dices Joder Que pongas ganas Tengo que ir a farmear Para conseguir madera Que es lo que más me hace falta Porque va y que tenga En fin Vamos a ver Sigamos matando zombies Sigando Sigamos haciendo cositas Porque me han en mi guap Que mala suerte Que mala suerte Voy a gastar la katana Fuera Mira Mira aquí tengo un cojecillo Pero también tengo un zombie Ahora un perrete Con un lobo Perrete Lobo Es lo mismo Vale La pintura Esta no me interesa Y eso tampoco A ver Donde esta el Aquí arriba Esta por aquí Esta por aquí Ahora Entre la nieve Y esto Se ve muy mal Que me rodean Los malos Que me rodean No quiero pelear Contra ellos Venga Aquí Que no me vea Ese Y de PM Vale Me llevo todo eso Y eso de ahí ¿Qué es? No me interesas Tío Una moto De nieve A ver A ver Que encontremos En la moto De nieve Ala No tengo sitio Tengo un poquito Bebe agüita Y ya está Vale Pero sigamos Por aquí Despacito Agachaditos Entre los zombies Estoy viendo Otra Otro cofre Pero esto es mala leche Lo tengo rodeado Por todas partes Que mala leche Qué mala leche En serio El juego me odia El juego Me odia Vale Vamos a ver Tarea completada Muy bien Tengo otro más Por aquí Vale Es un lobo Y el de abajo Y tengo otro más Papajo O sea Vamos a ver Otro lobo Vale Con calma Otro lobo Con la katana Va fuera Y ese A lo mejor Tengo que llamarle La atención Si Vale Cogemos este Vale Eso no me interesa Y sigamos por aquí A ver si encontramos Algo No sé si en la zona nevada Se pueden encontrar motores Eso no lo sé Porque ya digo Que no vengo No vengo tanto Como en otros lugares Pero sé que se puede encontrar Pues en el tanque Se pueden encontrar Varias cosas interesantes Pero Poco más Vale Pues la misión está terminada Eso es lo importante El pico No voy a gastarlo más Aunque a lo mejor Puedo gastar un poquito más Y llevo un poco más de cobre Pero bueno Voy a dejar esto aquí El pico Para no gastarlo Esto Y de momento Si esto se queda así Ay en serio No hay huskies Yo tengo muy mala suerte Últimamente Para encontrar perros Perros no les estoy encontrando Ninguno En el disquete Que te suele salir Uno Me está costando Teniendo la vida Para que me salga Entrar cuatro o cinco veces Al mapa Irme del mapa Volver a entrar Horrores En serio Horrores Me está costando horrores Encontrar perros Antes era en plan Entro Y a la primera lo encuentro A veces tengo que entrar Dos o tres veces Al mapa Y lo encuentro Pero esta última vez Me ha costado horrores Por un perro Madre megua Y los huskies Igual que los corkies Los corkies Yo tengo dos Porque los dieron La temporada uno Los tengo en el inventario Y no he visto ninguno más Los corkies Los huskies Sí Encontré un par de ellos Al oponero En los envíos aéreos Pero ahora No encuentro ninguno Pero ninguno No sé si a vosotros Os pasa lo mismo Pero yo ¿Huskies? Es en plan ¿Qué es eso? ¿Ese perro existe? ¿De verdad existe? No lo sé yo En fin Perros normales Sí Los pastores anemanes Los normales Sí Eso sí Pero los huskies Los corkies No encuentro ya ninguno Y los corkies ninguno Directamente esos Ya ninguno Tengo dos Los tengo dos Como he dicho antes En el buzón Ahí estarán Ahí se van a pasar Mucho el tiempo Hasta que no encuentre Hasta que encuentre Un montón Entonces lo sacaré Mientras tanto No, 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 no Que no tengo la pistola No tengo pistola Para pelear contra ti, tío A ver Me voy a alejar de Del Payasito Aquí Vamos a jugar Al pilla-pilla Venga, va Con la roca esta La roca Del pilla-pilla Uy, que me pega Me pegó La roca del pilla-pilla Ay, ay, ay Que me pilla Que me pilla Venga Venga Hasta luego Ay, que torpe que soy Me ha pillado El tío Vale, vamos por aquí Vamos a buscar Cosas interesantes Porque vaya tela Vale Este Amiguito Con un par de golpes Fuera Hasta luego Cocodrino Y voy a buscar Por aquí más A ver, cuidado No quiero que me vean No tengo ganas De jugar con ellos Me voy a poner aquí La pistola No, no, no Ni casi siento Ese le han pegado Un bot Bien El bot O sea Ha muerto O Ha huido Y el tío Tiene que venir a por mí Vale Joder Me he metido Por aquí Guay Del Paraguay ¿Qué sitio? ¿Quién va a ver? ¿Me va a ver? ¿Me va a ver? No Bien 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 ¿Vale? Por aquí Joder Esquillo Vale Por aquí Hasta luego Ya nos vemos otro día Tú tranquilo Todo guay Todo chachi A ver Vamos a ver Por aquí Joder Es que está todo rodeado Es que está todo rodeado Dios mío Estoy rodeado de Charlie O como dirían De Kakaim Estoy rodeado de monstruos Vamos a ver Madre megua Sí Madre megua Rabia Antes podías encontrar El arma Del bot Y el ano Ahora tienes que cruzar los dedos Y sí Ya estuve llorando un capítulo así Pero es verdad Esto por esto Que eso me da cero Vale Una bolsita Que alguien me ha visto Venga Somos dos contra uno Dos contra uno Y hemos ganado Joder Venga Va Fuera A ver Que hay aquí Una cerveza Vamos a ver Fuera Quillo Vale A ver Hay que buscar A ver El bot Donde ha muerto Si ha muerto Si ha muerto El bot Tiene que estar Por algún lado Vamos a ver Se ponte esto aquí El bot El bicho Ha venido por aquí Me imagino El bot Puede estar Muerto O ha huido Y está aquí muerto A este También le han dado Candela Le han dado Amor Mira Una pala Bien Pues Al tío Le han dado Amor Entre un lobo Y un bicho Estó congelado Vale Pues Creo que ya está Todo Ah mira Pues Creo que el tío Ha venido por aquí Por esta zona Vamos a ver No creo que encuentre Ya ninguna Una cosa diferente Vale Vamos a intentar Hacer una cosa Voy a salir del mapa Vamos a ir a otro sitio Y vamos a ver Si encontramos Es que no encuentro nada Ni un husky Motores No sé si aquí Voy a encontrar Motores Eso no lo sé Pero El husky No El grande Sí La misión La hemos exterminado Pero Jolines Aquí no se encuentra Nada interesante La verdad Y es una pena Ya podía encontrar Aquí algo interesante Pero Me como unos mocos Sé que aquí Se pueden encontrar Motores En la parte De arriba No lo sé En la zona De lado No lo sé No lo sé Voy a darle Aquí a correr Luego ya A lo mejor Me quedo aquí abajo Mirando A ver si encuentro Un motor Porque vaya tela Vamos a entrar Aquí Y ya Pues Esta es la última Que entro Si me sale Pesado Pues bueno Tengo que irme Corriendo Como una cacela Si no Me dará tiempo A mirar las cosas Eso sí Me llevo Pues varias piezas Que me hacen falta Para La torre musgo Para quitar Porquería Del medio Porque vaya tela Ese sitio Estoy lleno De chatarra Pero a base De bien Mira aquí tengo algo ¿Por qué el perro Se va para allá? Son misterios De la vida Misterios De la vida Por aquí Puede que aquí abajo Me pueda ver El tío de allí Era un lobo Luego abajo Tengo otro Puede que me vea No Me va a ver Si o si Si me acerco Pero ¿Cómo me puedes ver Tío? Venga Fuera Ahí ya tengo Esos dos Me van a ver Si o si ¿Qué me interesa más? Es que esto me interesa Vale Eso fuera Tengo en casa mucho ¿Qué por aquí? Pesado de estos Que voy a llamar la atención Con la pistola Fuera Fuera Ah y era un lobo Ay que guay No me he fijado Y era un lobo Un lobo bonito Un lobo cariñoso Mira otra katana Otra rueda de estas Que me Esto me da acero Me puedo Bueno mejor dicho Me puede dar acero Venga por el pegamento Y la katana Por esto Venga Me puede dar acero Ey Esto es para amigo leal La primera vez Que me encuentro esto Otra katana Mi casa es en todo lo que se venía La chatarra afuera Aunque me viene bien Unos pantalones Joder Nesquillo Espérate Vamos a hacer una cosa Voy aquí Dejo esto Y dejo Esto de momento Como el perro Se va a agotar Si dejo aquí algo Luego no lo puedo coger Así que Me lo llevo Vamos a dar una puerta más Y ahí Ahí está difícil Entrar Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Mira justo tengo ahí Otra cosita Vale Vamos para allá A ver que encuentro aquí Vaya Una tontería de estas Ale, 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 ale Perro ataca Perro ataca Perro ataca Perro ataca Y el ataca por favor Guapa Vaya tela Ay, maleta Me he encuestado Que yo cogiendo Mis cositas Y me viene Dicho eso Amiguito Para amonestarme Claro que sí Guapi Claro que sí Bueno Creo que lo voy a dejar por aquí No estoy encontrando Nada así interesante Que estáis viendo Que ha sido un viaje A la nieve En balde Porque vaya tela Vaya tela Porque aquí Poco puedo sacar Por eso es un sitio Que no vengo No suelo venir Porque Gastas mucho Porque la armadura Que tienes que usar aquí Es muy cara No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Todos estos están dañados O han sido provocados Por un bot Quita, quita ¿Cuántos son? ¿Cinco, seis? ¿O siete? Venga, ya Anda Vete para allá Vete para allá Vete para allá Vete para allá ¿Eh? Muy lejos Muy, muy, muy lejos Vete para allá En fin No voy a dejar por aquí Sí Ahora luego entraré Cogeré las cosas Y ya miraré Si Ha sido un bot Que sí Que sí Un bot Me se va a la cabeza Ha sido un bot Que los ha provocado Si ese bot está vivo O está muerto Si está muerto Cogeré las cosas suyas Pero Ya os digo No solo vienen a este lugar Porque los zombies Se vuelven a dar por ti Si pasa un bot A su lado Y le dice Hola Van a por ti Sigo así Que no tiene que ser así En los demás mapas No pasa así Pero aquí No sé por qué Los zombies van a por ti Aunque tengan el bot al lado En fin Nada más que deciros Que si os ha gustado el vídeo Don un like Suscribiros y comentarios Nada más que añadir Que un saludo Seguen felices Y adiós